Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad nos encontramos con el profe Napoleón Cardoso en la confraternización del Club Oriente Petrolero Femenino. Profe, ¿cómo está? Bienvenido a la entrevista. Muy bien, gracias a Dios y más contento con la presencia de ustedes acá en esta cena de confraternización de las jugadoras de fútbol femenino del Club Oriente Petrolero. Así es bien, profe, usted bien lo dice. Bueno, coméntenos por favor cómo es que nace el cariño que usted le tiene a todas sus jugadoras y en este momento, bueno, compartiendo una cena con todas ellas por el buen desempeño que han tenido y que tienen hasta el día de hoy en el campeonato. Así es, ya tenía deuda con ellas porque salieron campeonas de la primera rueda de manera invicta y es por ello que como familia habíamos dicho hacerle una cena de confraternización por ese motivo y a la sub-16 por haber llegado prácticamente al tercer puesto de la sub-16 por primera vez con Mebol. En este sentido, ellas ahora están siendo agasajadas por mi familia para que de esa manera se sientan con una identidad y con un compromiso de seguir trabajando, siendo excelentes hijas, muy buenas deportistas y grandes estudiantes. Así es, profe, bien lo dice usted también. ¿Cómo es que el Club Oriente Petrolero Femenino, al mando de ustedes, que trabaja, bueno, para lograr el invicto que hoy en día tienen y también por favor nos gustaría que nos comente cuántos partidos vienen sin perder. Bueno, tenemos ya 17 partidos sin perder, tenemos 140 goles a favor, tenemos 7 en contra. Eso es producto del trabajo, del esfuerzo y del sacrificio que hacen las chicas de venir a entrenar prácticamente casi todos los días gracias al apoyo de sus padres y su familia que permanentemente la están apoyando. Y si esto sigue así, yo creo que acá tenemos futuras muy buenas jugadoras en el equipo formativo que es la sub-16. En cambio, la primera B ya es un equipo competitivo porque lo hemos preparado para procurar conseguir el título y ascender a la primera A. Así es, profe, bueno, el ascenso tan anhelado por el cual vienen trabajando ustedes, bueno, lo vemos ya a fin de temporada en la siguiente categoría. ¿Cuáles son las aspiraciones, las expectativas que usted tiene como director técnico, bueno, y el equipo que lleva el mando para enfrentar la primera A, hablando del ascenso ya muy pronto? Sí, el proyecto que hemos presentado y el que hemos hablado con la directiva del Club Oriente Petrolero, el cual les están dando el apoyo y el respaldo necesario, es de que nosotros vamos a conformar un gran equipo para estar en la primera A, en base al que tenemos, traer algunos refuerzos que necesitamos en ciertos espacios y de esa manera tener un equipo para poder estar a la altura o mejor que los equipos que realmente están actualmente en la primera A y en especial aquellos equipos referentes como son la U, Deportivo Ita, Universidad, Santa Cruz Fútbol Club, Florida, que son realmente equipos que tienen mucho. Y bueno, cómo no ansiar tanto el clásico que tiene que haber entre Oriente Blumen, Blumen Oriente, que seguramente va a ser un clásico femenino muy importante. Así es, profe. Bueno, también nos gustaría que le dé algunas palabras a todas las chicas que también sueñan y que tienen la esperanza, ¿no es cierto?, y lograr llegar a jugar en un equipo y también ser grandes jugadoras. Bueno, yo siempre y toda mi vida que estoy trabajando con el fútbol formativo, ya sea varones, mujeres, les he dicho especialmente a las, en el caso de las mujercitas, a sus papás y a sus mamás, déjenlas jugar fútbol. El fútbol es igual para todos, no les prohíban. No es un deporte solo para hombres, es también para mujeres. Y a las chicas que practican el fútbol, no perder nunca la feminidad, porque una mujer es bella, por eso yo le digo el fútbol femenino es ética y también es estética. Es la forma de cómo tienen que ellas entender, interpretar y hacer. Cuando trabajen y entrenen, que lo hagan como unas verdaderas damas, pero con un valor y la fuerza que tiene la mujer. Que normalmente los que sabemos apreciar a una mujer, sabemos que donde hay una buena mujer, sinceramente hay una excelente familia. Sí, profe, nos gustaría finalizar la entrevista también con unas palabras de saludo para todas las personas que siguen a Fútbol Connect y a la aplicación también. No, yo siempre a ustedes agradecidos eternamente, con don Roberto, con ustedes, por eso es que acto o actividad que hacemos siempre tomamos en cuenta ustedes, ustedes siempre vienen. Y yo creo que gracias a Fútbol Connect, el fútbol femenino en Santa Cruz y en Bolivia se visibilizó desde el año 2014. Y yo creo que va a seguir visibilizándose porque ustedes le dan vida a lo que es el fútbol femenino. Muchísimas gracias, profe, gracias por la entrevista. Bueno, bendiciones también para usted y por esta gran labor que hace. También saludo a toda su familia y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, eternamente agradecido y Dios me los bendiga.